Bueno, son las 7 menos 5 de la mañana Uy, qué mal me ves Primer día de curro, primer día de la otra zona de gimnasio De la del trabajo Y nada, he dicho ya que es día 22 Hoy me va a tocar la lotería Ya te lo adelanto Así que igual el final del vlog más no lo ves Porque me he fugado Así que nada, me pongo en marcha, que no tengo tiempo hoy Entreno express Y empieza el día Bueno, esto es para empezar el día Así vamos hoy Bueno, primera parte del día finalizada Acabo de llegar a casa Después de la jornada laboral La primera parte Ahora a comer porque son las 3 de la tarde Voy a comer y luego me pongo otro ratito más Hasta cumplir el horario Y luego por la tarde A la pelu Y la verdad es que las sensaciones son bastante buenas Porque como éramos muy poquitos en la oficina La verdad es que muy bien Y las sensaciones con la espalda Súper bien Me he puesto una alarma Cada 40 minutos me sonaba Para levantarme, moverme Y darme una vuelta Por el edificio O sea, por la planta Así que la verdad es que bastante bien No se me ha hecho tampoco raro Ha sido... Ha ido todo muy bien Así que nada Voy a comer Que acaba de sonar el microondas Que estoy haciendo un poquito de brócoli en el de cué Me voy a acompañar con un poquito de cordero Que tenía ya en la nevera Así que voy a comer Me pongo otro ratito más Bueno, el café me lo tomaré en la mesa De trabajo Y nada Luego por la tarde A la pelu Que la tengo a las 7 Espero que me dé tiempo a llegar Y que vaya todo bien Así que nada Seguimos con el día Entre tú y yo Qué gustazo Trabajar En pijama Primer día superado Son las 5 y media de la tarde Y la verdad es que muy bien He estado trabajando Pues eso Con el ordenador Tampoco he grabado nada Porque estaba trabajando Y nada Perdón Que ya llevo 12 horas despierta Ya me he sentado el bajón De esta mañana Madre mía Además el bajón Te me has hecho no dormir bien Porque ya ves tú Era volver a Era volver a la oficina Pero estaba Nerviosa por no dejarme nada Porque Y todo esta mañana Con la mochila del gimnasio Con la ropa del trabajo Que tenía miedo De dejarme Alguna cosa El ordenador El bolso Todo Las mascarillas Todo Todo Lo llevaba Entonces Y encima esta mañana Es que estas cosas No me pasan a mí Tengo el coche en el garaje Entonces yo tengo que entrar Por una puerta peatonal Para entrar al garaje Entonces llego a la puerta peatonal Y me he quedado con el llavero En la mano Y tenía una rejilla Justo debajo de la puerta Con lo cual he dicho Ya está Se me ha caído la llave dentro Y no puedo entrar Con lo cual Subo a casa Cojo otra llave Vuelvo a bajar Y cuando vuelvo a bajar Todo esto cargada como una mula Cuando vuelvo a bajar Voy a meter la llave Y estaba la llave dentro O sea se había roto el llavero Se había caído en una parte De la arandela Pero la llave estaba metida Con lo cual En fin Estaba tan nerviosa Que Ni he mirado la La cerradura Un horror Pero bueno Oye El día ha ido fenomenal Y ya no vuelvo a estar La semana que viene A la oficina Así que mañana y pasado Ya trabajo desde casa Y mañana madrugo menos Obviamente Lo que sí Como hoy apenas He grabado mucho Pues este vlogmas Lo juntaré con el de mañana Y ya está Me da rabia Los dos últimos La última semana del vlogmas Grabar la conjunta Pero oye Es la vida Así que nada Voy a tomarme una infusión Y me voy a ir A la pelu Voy a ir a una peluquería nueva Que se llama Urban Studios Que está en Conde de Peñalver Me pido un poquito retirada Pero es una Peluquería ecológica A ver que tal es Para cortarme un poquito Las puntas Porque aunque no están mal Si que las he notado Un poquito secas Porque no me lo corto Desde Desde el confinamiento Desde después del confinamiento Entonces Después de Pues eso De estar Todo el verano Pues ya sí que toca Cortarse un poquito Las puntas Y no sé si me he dado Más por arriba No creo Creo que simplemente Cortaré un poquito abajo Y le haré un tratamiento De hidratación ¿Qué te parece mi pelo? ¿Qué te parece? Me he quedado preciosísimo Está súper hidratado Y huele genial Pero claro El problema es que son Las nueve y media de la noche No he cenado Mañana tengo que madrugar Y aquí estoy Así que voy a cortar el vídeo por hoy Mañana será más Ay no puedo dejar de tocarlo Me encanta Muy buenos días Son las Ocho menos Un minuto de la mañana Si es de noche Como puedes comprobar No se ve nada Y nada Me voy a poner a trabajar He ido a hacer un entrenamiento express Bueno he hecho solo cardio esta mañana Pues me he levantado pronto Y he aprovechado Para hacer cardio antes de Antes de trabajar Que eso me ayuda Bastante a espabilarme A empezar el día Con un poquito más de energía Estoy acostumbrada a hacer deporte Antes de trabajar Con lo cual Me ayuda bastante Bueno son las Nueve y media de la mañana Me acabo de preparar Un descafinado calentito Que me apetece Y ya de paso Hacer estiramientos Que la primera en la frente Desde las ocho Hasta las nueve y media He estado sentada todo el rato Y nada A seguir ya del tirón Hasta la Una y media Que Para luego Para empezar a preparar la comida Una y media Dos Creo que Hoy va a ser un día Un poco Youtuber Que día más bonito Hace hoy Madre mía Por cierto Una aplicación Que me está viniendo muy bien Para organizarme Que ya lo he estado utilizando Durante Antes de empezar Antes de la baja Y lo estoy utilizando ahora Es el Planty ¿Vale? Que eso te permite Ponerte Lapsos de tiempo Que tú quieres Para Para estar concentrado Yo me los pongo De 40 minutos ¿Vale? Que es el tiempo Que quiero estar Centrada Sin distraerme Y es una manera De No Pues en este caso Las redes sociales No tocarlas O no mirar nada Sino simplemente Estar trabajando Y así Las notificaciones Y nada No te salen No sé Me parece Una manera Muy interesante Comenzamos Bueno ya es la hora De comer Y me estoy preparando Una pizza Porque Lo que tenía para comer Era cordero Era lo mismo que ayer Y realmente No me apetecía Más carne Así que me estoy preparando Una pizza Que la tengo por aquí Que la he hecho Nada Con un poquito De masa De la de food print Y he aprovechado La estoy haciendo aquí en sartén He aprovechado Un poquito de brócoli Que cocí ayer Un poquito de tomate Un poquito de queso Es el comedero De los gatos Y ahora En esta hora Para comer Me voy a poner No me voy a editar el vídeo Porque si no Me van a dar las mil Y no me va a dar Tiempo Así que me tengo que comer Encima del ordenador Me da verdad bien Haberlo grabado Desde el principio Pero bueno Al final Lo tengo aquí tapado Porque la otra La otra tapa No la encuentro Y la voy a dejar Aquí en la sartén A fuego medio fuerte Que está pues de 10 Está a 6 La voy a dejar 10 minutos tapada Pero con la válvula Abierta Esta válvula de aquí Abierta Y después Lo taparé 5 minutos La válvula Después Así que en 15 minutos Tengo la comida hecha Mientras tanto Me pongo a editar Mientras de ponerme a currar otra vez Quiero enseñarte dos cosas De la peluda ayer Que te conté Que iba ahí Bueno al final No me corté el pelo Solo me hice el tratamiento hidratante Porque Me interesaba más Hacerme el tratamiento Más que el corte De verdad O sea lo he notado un montón Me pusieron ayer Como una especie de barros Todo natural ¿Vale? Para hidratarme Todo el pelo Luego me lo lavaron Me hicieron un masaje Espectacular O sea no me quedé dormida Pues De puro milagro Porque yo estaba concentrada En no dormirme Y luego me llevé No sé si conoces esta marca Que es Secretos del Agua Yo la había visto alguna vez Pero no la había probado nunca Todavía no las he probado Son las dos Todavía no las he probado Pero son Por un lado Un champú purificante ¿Vale? A ver Ese es un champú purificante Y luego este Restaurador Biolaminar ¿Vale? A ver si se engancha Vale Me la recomiendo La peluquera los dos ¿Qué es lo que me ocurre a mí En el pelo? Bueno pues que tengo Exceso de producto Yo hasta ahora Lo que hacía era Me daba el acondicionador Y luego me daba El champú ¿Qué ocurre? Que tengo que dame Dos capas de champú Una Para retirar el exceso Del sebo Y del producto que hay Y la siguiente ya Para aclarar Porque ya solo con uno No me vale Con lo cual He ido añadiendo Con el paso del tiempo Porquería Al cuero cabelludo A eso se le une Que yo tengo Mucha cantidad de pelo Y si no te lo enjuagas bien Se sigue quedando Producto Con lo cual Ahora lo único Que tengo que hacer Lo que vamos a tratar ahora Es De De Clarificar un poco El cuero cabelludo Porque Lo que es el pelo en sí Lo tengo bastante bien Bastante sano Y luego Después de darme Las dos capas Del Del champú ¿Vale? Me tengo que dar Este limpiador Que es a modo de acondicionador Entonces yo me lo he hecho Me peino Con el Con el Purificante ¿Vale? Me peino con él Porque de esa manera Entra dentro del Del pelo Y luego ya me lo enjuago Y luego ya me lo seco Normal E intentar echar Cuanta menos Productos Mejor Pero vamos Yo ahora como no me lo estoy Realizando tanto Si no me lo estoy Realizando un poco más Pues oye Simplemente será Pasarme el secador Si que es verdad Que me puedo echar Que le he preguntado Que si me puedo echar Un protector de calor Y demás Y me he dicho que sí Que no hay ningún problema Pero que Intente Pues espumas Yo que sé Lacas Cosas que puedan Generar más residuo Intentar eliminarlos Por lo menos Durante un tiempo Hasta que el pelo Se me reestructure Yo pedí cita ya Para enero Para el 2 de enero Creo que es sábado El 2 de enero Para cortarme el pelo Porque me lo vi Y me dijo Lo tienes bastante bien Entonces lo que vamos a hacer Es estos días Estas dos semanas Ir lavándomelo Con estos productos Para ver que tal En dos semanas La vuelvo a ver Y ya está Pero vamos Que es que Me lavaron con estos productos Y me encantó O sea Me ha encantado Tengo muchas ganas De empezar el tratamiento Hoy Hoy obviamente no lo voy a utilizar Porque tengo el pelo Limpio Y ella me comentó Portaos bien Ella me comentó Le conté Que mi pelo Es bastante seco Y me dijo Que con lavármelo Dos o tres veces Por semana Si no estoy entrenando Si no me lo estoy manchando Que no hay ningún problema O sea Con dos o tres veces A la semana Más que suficiente Obviamente Si te pones a entrenar Si yo que sé Cocinas El pelo Se te Coge olor Y demás Pues ya sí Se puede lavar un poco más Pero que en principio Con dos días Para un pelo seco Dos o tres días Suficiente Así que nada Ya ha acabado Mi tiempo Ha pasado la hora volando Pero bueno Me ha dado tiempo A avanzar bastante El vlog más Porque es que tenía miedo De agobiarme A ver Sé que son solo dos días Que me queda Realmente me queda ya mañana Pero tenía miedo De agobiarme Entonces Me lo estoy tomando Con bastante filosofía Así que nada Voy a Me quedan dos horitas y media Dos horitas de trabajo Dos horitas Dos horitas y media De trabajo Y nada Y ya Finalizamos el día Uy que oscuro Bueno aquí estoy preparándome La ropa Porque me voy a ir Ahora a entrenar Que ya te he dicho Que esta mañana Iba Iba a hacer solo cardio Porque es que Por la tarde He quedado con David Con mi entrenador Porque quiero que me Bueno Me quiere ver Cómo voy avanzando Con la rehabilitación Entonces Ya es hora De irme a entrenar Son las Son las Seis menos cuarto de la tarde He quedado con una de las seis En el gimnasio Menos mal que Está aquí al lado Y voy a cambiarme Así que Como hoy voy a llegar Más tarde Porque luego voy a ir A hacer Compra De comida de navidad Para mañana Tenerlo todo listo Porque como Ceno en casa de mis padres Ceno yo sola Robert no se viene Porque Robert cena con sus padres Nos separamos esta noche Igual que en noche vieja Y nada Que mañana ya es noche buena Que fuerte ya Es que ya llevamos 23 días de vlogmas Es que Se dice pronto Bueno Mañana ya haré Bagaje general De De cómo ha sido Cómo han sido los vlogmas Cómo ha sido este Este diciembre Y nada Me voy a cambiar Y me despido Por hoy Y nada Lo que voy a dejar De todo listo Para que mañana por la mañana O sea Hoy por la mañana Así si media Ya lo tengas todo listo Y nada Que mañana más Mañana mejor Que seas muy feliz Que te cuides mucho 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 Y que nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Chao La página más Laída también irá Laída también irá